vámonos a la florida los walkers en el balón y jordan love quería darles amor el pase profundo atrapado cerca de la 40 y ahí andaba romeo doffs que desde que cumplió su juego de suspensión se ha convertido en el receptor más importante del equipo y ahí andaba una vez más apareciendo dentro de la 35 para un largo primer down y amenazaban con tercera y 5 ahí estaba el pase atrapado con otra primera oportunidad y ahora estaba watson quedándose con el ovoide para la ofensiva de los green bay parkers y era segundo cuarto el pase interceptado una vez más y no porque era la primera en el partido pero cada juego prácticamente la campaña le han robado el balón a jordan love en los que ha participado increíble pero era segunda y 13 gemelos a la izquierda a lanzar trevor lawrence buscaba receptor el pase en el donde ponía el balón increíble devolvió el favor y ahí estaba quedándose el valor señor mckinney con su sexta intercepción en la campaña la mejor marca en la franquicia del equipo en los primeros ocho partidos para poner hombre en movimiento a lanzar después de que le aparecía riddle pase a la esquina y el balón para quien era incompleto pero volaba el pañuelo cuando le estaba cayendo el balón a robados le decían no señor interferencia gracias señor oficial había gemelos a la izquierda y le iba a dar el balón para correr la pelota touchdown y ahí estaba josh sí señor con la notación y con esto con seguir bien en la gran jugada con los bloqueos para que josh jacobs consiguiera el touchdown para la causa de los green bay parkers después lo va a lanzar por donde finalmente el pase flotadito completo rompiendo el contacto aceleraba la 30 y ahí estaba el ala cerrada dentro de la 10 primer y gol gran esfuerzo impresionante lo que estaba haciendo y andaba ahí amenazando a lanzar lo tercer y gol el pase completo pero wilson no iba a ir a ningún lado así que lograban frenarlo rápidamente y venía el intento de gol de campo de macmanos 31 yardas la ventaja era de 10 a nada segunda oportunidad y 7 el engaño laurence con el pase suavecito y aceleraba ahí estaba thomas dejando el balón en la zona roja por parte del novato después un movimiento un corredor atrás la pichada y a correr a 10 a 5 primer y gol y sí señor andaba ahí segunda oportunidad y gol en shotgun a correr el balón y peleaba dentro touchdown sí señor lo conseguía y trevor lawrence con su primer touchdown por tierra en la campaña ahí estaba la repetición cómo estaban todos allá adentro y después emulando a la mar a quien me digan lo hacía de manera sólida seguía su touchdown primero para él en la campaña no notaba por tierra desde la semana 13 del 2023 y ahí andaba con el balón el pase yo no love conectaba delante de la cuarenta con christian watson la recepción segunda oportunidad y 10 van a llevar el balón por aire con gemelos a la izquierda mejor al otro costado uno a uno el pase qué clase de envío y si otra vez romeo doves que estaba teniendo un partidazo eh aguas con él después el pase a la izquierda a las diagonales el envío pegado a la banda con watson pero que decía el oficial afuera bien atrapado pero así que gol de campo este iba a ser de 38 yardas y mcmanos lo hacía efectivo así que el marcador estaba 13 a 7 segunda y 8 lawrence a lanzar el pase era completo la recepción y si washington movía las cadenas estaba en el territorio rival en la cuarenta y nueve a lanzar esperaba lawrence el pase a la banda atrapado con thomas lo tenía y ahí andaba con el ovoide para quemar el tiempo fuera 14 segundos les iba a quedar todavía 10 sin tiempos fuera el pase no había nada le bajaba el reloj y ni modo a conformarse con el gol de campo de 39 yardas lo iba a ser efectivo y entre los ojos del jaguar apretaban el partido a un gol de campo de distancia iniciaba la segunda mitad lo va a lanzar el pase atrapado justo en el medio y christian watson conseguía la primera oportunidad estaba tomando ritmo la ofensiva tercera y nueve esperaba para lanzar jordan love con quien se le acababa el espacio ah y había cambio de curve que es que había salido bajo lesión el señor jordan love y mother willis se hacía cargo de la ofensiva mientras bigsby tomaba el ovoide y hoy no estaba travis etienne iba a tener casi 80 yardas en el partido por la vía terrestre segunda y nueve a correr no el pase corto atrapado la recepción que estaba consiguiendo ahí estaba y van en gromele a la cerrada segunda y nueve tres receptores a la izquierda buscaba a lorence él acababa el tiempo lanzaba apenas el balón y era completo la recepción de christian kirk que seguía peleando para generar yardas buena ganancia y estaba dentro de la yarda 20 segunda y cinco lorence con el balón en las manos lo ponía en el endzone touchdown y el novato tomás conseguía el touchdown en este espectacular pase 14 yardas y vean la repetición como lo graba real tomás el corte afuera el engaño y después perfecto con la trayectoria de poste para el touchdown y con esto en dos tiempos bajaba el ovoide las rodillas y todo hasta de bruces se me iba el compadre primer down Malik Willis decía espérenme tantito a lanzar se le acababa el tiempo pero la va cruzando la 50 aceleraron la 40 y ahí ahí decía tranquilos pónganle la pausa iba a tener 23 yardas por tierra pero vean Josh Jacobs cruzaba la 20 la 15 la 10 no esperaba nadie touchdown anotación segundo en el día para él todo por la vía terrestre 127 yardas 5 acarreo bueno 5 yardas por acarreo wow espectáculo de Josh Jacobs que movimientos que todo lo que no había tenido en un buen rato el primer partido de 100 yardas y de dos touchdowns desde el 2022 pero miren perdió el balón había un fombo y la posición de campo iba a ser privilegiada segunda y gol en pistola Malik Willis con el engaño el pase suave completo touchdown Kraft estaba adentro cuarta anotación en los últimos 5 juegos y dominando en la posición en el día del ala cerrada como no y miren el esfuerzo iba a ser extraordinario y fácilmente para el touchdown hecho ya con 5 empatados con el señor Hill y acá el pase que peleaba Washington todavía para generar algo y Lawrence decía tranquilos estamos 10 puntos abajo pero hay tiempo y Trevor iba a poner el pase atrapado cruzando la 40 y súbele que lugares que clase de recepción generando yardas después del contacto por parte de Strange y estaba en el territorio rival 8 minutos por jugar entregaba con Bixby cruzaba la 40 seguía peleando y movían las cadenas que era lo importante para la causa Jaguar tercera y 4 6-20 por jugar y decían cuidado Fumbo y el oboy de milagro lo alcanzaban a recuperar que susto para Lawrence el intento de gol de campo 47 yardas y Little lo iba a aguas que parecía que se iba para afuera y regresaba estaba consiguiéndolo para ponerse a un touchdown de distancia a lanzar bajo presión y detenido tras cuarta oportunidad iban a tener que entregar el oboy y la defensa de Jacksonville se hacía presente primer down Lawrence a lanzar el pase a la derecha completo Ingram tenía el balón la ofensiva por parte de los Jaguars seguía su camino con tres receptores incluyendo la ala cerrada del lado izquierdo el pase al otro lado atrapado en la 40 Washington tenía el balón y Lawrence decía perfecto síganle por ahí los receptores a la izquierda a rolar a correr y adentro de la 50 territorio rival a 40 pone el balón en la recepción por parte de Johnson de 20 yardas tercero y cinco el pase en el medio justo dentro de los Hashmarks conseguía con Strange de nueva cuenta la primera oportunidad segunda y diez a lanzar esperaba el pase a la esquina completo knockdown sí señor y Matt Ingram tenía el ovoide y esto se estaba empatando con menos de dos minutos por jugar los Jaguars miren la recepción brincando sobre el defensivo qué habilidad qué atleticidad en el día nacional qué digo nacional el mundial de la ala cerrada y el engaño de Willis que decía espérame tantito el pase profundo estaba solo la recepción a cargo de Reed abandonaba el terreno de juego y 51 yardas en la recepción era segundo y gol y decían tranquilos todos le vamos a bajar tiempo al reloj y el intento de gol de campo de 24 yardas de Brandon McManus lo hacía bueno para ganar el partido 30-27 de nueva manera una vez más semana consecutiva con gol de campo la victoria para los Packers de la victoria de la victoria de la victoria